Esta niña iniciaba hace aproximadamente dos años, solo un cerco de tejido dividía su casa del verdadero peligro y es que ella visitaba frecuentemente la vivienda contigua, jugaba con un amiguito sin embargo quien tenía oscuras intenciones era el padre de esta otra criatura finalmente pudo corroborarse mediante estudios clínicos y médicos que la mejor fue abusada sistemáticamente durante un lapso de aproximadamente dos años algunos signos, algunos síntomas, primeramente llamaron la atención de su madre es por eso que motivada ella asiste al hospital de Ñembu en donde terminaron por confirmarle lo peor el hombre en aquel entonces fue detenido y puesto a disposición de la justicia sin embargo llamativamente la jueza de la ciudad de Lambaré, Ana Esquivel le otorgó medidas alternativas a la prisión, más precisamente la libertad ambulatoria disposición que no está prevista para casos relacionados a abuso sexual en menores Testimonio de la madre Él a través de su hijo, por ejemplo, tiene un hijo de nueve años con que le decía a su hijo que le invite a mi hija que se vaya a jugar un jueguito con ella en su casa y yo por la confianza que tenía en él y estando él en su casa con la criatura le dejaba ir porque yo confiaba en él como es padre de familia, todo eso se iba a jugar ahí, entonces él dice que le mandaba a su hijo le ocupaba la despensa o le mandaba a la casa de la abuela para aprovechar el momento para empezar a abusar de ella ¿Cuánto tiempo habría sufrido esto tu hija? ¿Cuánto te percataste? Tengo entendido que a través de análisis médicos es inclusive Sí, ella viene hace como dos años que venía quejándose de que ella tenía problemas cuando, exactamente, que ella se quejaba a la hora de orinar, lloraba, todo eso entonces yo le mandaba a hacer análisis de orin, todo eso y nunca le salía nada y después ya empezó, este año, en marzo, empezó a bajarle flujos vaginales entonces ahí yo le llevé a una ginecóloga hasta que finalmente ella me contó porque ella, él le tenía amenazada que por eso ella no me contaba nada ¿Cómo la amenazada? Le decía que le iba a cuchillarme, dice que si ella me llegaba a contar algo que le iba a cuchillar y así ella, ella sentía mucho miedo Oscar Romero Pariña es el nombre del principal sospechoso de este crimen existen algunos aspectos muy llamativos que se dieron nuevamente en la fecha y es que tanto la querella, así como la madre y la pequeña se presentaron al Palacio de Justicia porque la menor debía ser sometida a Cámara Gessel hablábamos de que resulta extraña la disposición nuevamente de la misma magistrada hablábamos de la jueza penal de garantías, Ana Esquivel quien solicitó la presencia del agresor durante este procedimiento poniendo en riesgo nuevamente a la niña ya que ella podría ser revictimizada en ese momento afortunadamente esa audiencia quedó suspendida estamos ante un hecho punible demasiado grave que es el abuso sexual en niños aquí durante el proceso se está demostrando inclusive que el señor de forma consecutiva, Oscar Romero Pariña de forma consecutiva sometió a esta menor de 6 años y que haya sido favorecido con una medida alternativa a la prisión ni siquiera estamos hablando de una prisión domiciliaria donde sabemos que va a estar ahí, digamos no, el señor está libremente recorriendo las calles el señor frecuenta la zona donde está la niña donde están los familiares entonces esto es un hecho demasiado grave pero la gota que colmó el vaso fue lo que hoy se realizó durante la Cámara Gessel en donde el Ministerio Público y la madre no querían justamente que esté presente el imputado ya que generaría una doble victimización con estas personas exigimos que no esté presente le citamos inclusive el instructivo número 9 del Ministerio Público que justamente recomiendan que el imputado no esté presente ya que la defensa estaba garantizada con la presencia del abogado pero la jueza de forma soberbia no sabemos con qué, si es por desconocimiento o con qué intención igual continuó con la decisión de que el señor esté presente durante este acto procesal ¿Finalmente se cumplió con ese acto procesal? No, no, no se llevó a cabo nosotros nos opusimos el Ministerio Público justamente le recuso Oscar Romero Fariña inclusive habría admitido la comisión de este acto del esnable mediante mensajes de audio que fueron viralizados a través del servicio mensajería de WhatsApp inclusive llegó a pedir perdón a su familia y a los afectados Los perros, espero que me disculpen fallé con todo usted y con mi familia y estoy arrepentido legalmente pero ya no se puede hacer más nada y gracias por todo, gracias por su amistad y si es posible cuídele a mi familia por favor gracias Bueno, bastante llamativo el audio que finalmente será adherido como un elemento a la carpeta fiscal ya que prácticamente de alguna u otra manera se da la confesión de este crimen que llamativamente inclusive hace que la jueza interviniente otore muchísimos beneficios al principal acusado en ese sentido la defensa adelantó que el Ministerio Público inclusive ya habría recusado a esta jueza penal de garantías de la ciudad de Lambaré la doctora Ana Esquivel Bueno, Alexis, gracias gracias por este reporte que se suma a los tantos casos de abuso lamentablemente que estuvimos difundiendo en estos días Gracias Gracias